Contó sobre el antiguo amor de Serenay Sarikaya, por el cual dejará la profesión. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Estaré encantado si te suscribes a mi canal y me apoyas y te gustan mis vídeos antes de ir al vídeo, estoy esperando tus comentarios, amigos. El primer invitado de esta noche con Ibrahim Selim, que comenzó a transmitirse nuevamente con él el primer episodio de anoche fue Serenay Sarikaya. Entonces, ¿quién es la exnovia de Serenay Sarikaya, de quien se enamoró tanto? ¿Quién es Serenay Sarikaya? ¿Quiénes son los examantes de Serenay Sarikaya? ¿Cuántos años? ¿Quién es el gigante de tu familia? ¿Cuáles son los proyectos en los que está involucrada Serenay Sarikaya? Por último, Serenay Sarikaya, quien está en la agenda con el personaje de Devin en la serie Family con Kivan Statlitug, fue la invitada del programa esta noche con Ibrahim Selim Tonight. Esa declaración de Serenay Sarikaya despertó una gran curiosidad. Serenay Sarikaya, quien llamó la atención con su estilo icónico en el programa presentado por Ibrahim Selim, volvió a dar que hablar con su actitud simpática. La exitosa actriz Sarikaya, que dio respuestas sinceras a lo largo del programa de 1,5 horas, dijo de Ibrahim Selim, ¿Qué pasó con tu movimiento más el amor debe morir por el amor y luego el amor en toda tu vida? Hubo un periodo en el que podía dejar todo e irme, soy una persona enamorada de mi trabajo. No puedo dejar de trabajar, amo mi trabajo, no puedo pensar en hacer otro trabajo, pero en un momento en que yo estaba muy drogado, dije está bien, tal vez nada importa, ahora mismo. Hubo un momento en que dije, ven, vivamos en este fin del mundo, dije, voy a venir, la respuesta. Dejó muchos signos de interrogación en mente. Aquellos que escucharon esa respuesta de Serenay Sarikaya, ¿Quién es el gran amor de Serenay Sarikaya? ¿Serenay Sarikaya ama a Umute Virgen no podría olvidar? ¿Quién es el inolvidable examante de Serenay Sarikaya? Empezó una profunda búsqueda de respuestas a sus preguntas. Aunque algunos usuarios de las redes sociales afirman que ese gran amor es Umute Virgen, no se debe subestimar la cantidad de usuarios que piensan que son Kerem Bursi, y Kagatay Ulusoy. Hermosa actriz Serenay Sarikaya, invitada de esta noche con Ibrahim Selim, made las cosas suceden con sus poses. Haciéndose un nombre con su exitosa actuación y belleza, Serenay Sarikaya es uno de los nombres más comentados en Turquía. Serenay Sarikaya, quien se tomó un largo descanso de la televisión después de, medcecir, hizo felices a sus fanáticos al regresar con la serie, Family. La bella actriz, quien está en la agenda con cada escena, cada movimiento y cada compartir, compartió tales poses en su cuenta de Instagram que llegaron a miles de me gusta en poco tiempo. Echemos un vistazo a los hermosos marcos de fotos juntos. Prefiriendo guardar silencio sobre su vida privada, Sarikaya dijo sobre Ibrahim Selim. ¿Te volviste masculino durante mucho tiempo porque no había una figura masculina en tu vida? Rompió su silencio con su pregunta. La talentosa actriz respondió a esa pregunta con las siguientes palabras. Mi madre y mi padre se separaron a una edad muy temprana, yo tenía siete u ocho años. Hicimos un viaje de vida con mi madre, bella menos a mi padre. Por lo tanto, tuve que asumir la figura masculina en la casa donde estaban esas dos mujeres. Porque el dinero es el dinero. Yo era el ganador, luego cambiaron los saldos y todo eso. Llevo mucho tiempo haciendo esto, no es algo ajeno a mí. Se ha anunciado el nuevo proyecto de Netflix, que contará con Serenay Sarikaya, de quien se ha hablado con sus valientes escenas en la última plataforma digital, Sagmaran. Sus atrevidas poses, que compartió con su mini vestido, dieron mucho que hablar en los últimos días. Su compañero en la serie, Sagmaran, Burak Deniz, tampoco podía permanecer indiferente. Serenay Sarikaya, la invitada del nuevo episodio de la segunda temporada de esta noche con Ibrahim Selim, anunció esta noticia desde su propia historia. Yo otra vez, yo otra vez, yo otra vez. Compartido con la nota. Comentarios como, ¿qué estás y qué estás haciendo? La mujer más hermosa de Turquía, neta, estamos tratando de sobrevivir mientras Auran nos dispara. Estas poses de Serenay Sarikaya, que siempre están en el agenda como una bomba, recibió miles de likes en poco tiempo. Serenay Sarikaya, quien regresó a las pantallas con la serie de televisión, Family, continúa labrándose un nombre cada semana con su exitosa actuación en la serie. Serenay Sarikaya y Kivan Statlitug, quienes comparten los papeles principales en la serie de televisión, Family, que se ha vuelto indispensable los martes por la noche, continúan asaltando. En la serie adaptada de la producción estadounidense Los Soprano, vemos la relación entre el jefe de la mafia Aslan y el psicólogo Devin, quienes vivirán con gran pasión, lujuria, amor y deseo contra todas las dificultades e imposibilidades. La hermosa Serenay Sarikaya y Kivan Statlitug, que superan a todos con su carisma, coincidieron tanto que la serie creó una gran base de fans en poco tiempo. Serenay Sarikaya y Kivan Statlitug, dos nombres destacados en la industria de la actuación turca, aumentaron la el pulso del mundo de la televisión con su unión. Porque la exitosa actriz Serenay Sarikaya continúa impresionando a muchas personas con su voz y su belleza. Como saben, le encanta animarse leyendo algunas piezas de las series de televisión, películas e invitaciones y programas en los que participa. Si bien su voz es tan hermosa, le gusta revolver las cosas, pero no se detuvo en la serie Family, explotó la canción que cantó la bomba. Devin, que estaba molesto por la cercanía del nuevo personaje con Aslan, tomó el micrófono en su mano e hizo un espectáculo después de que la voz de Aslan insinuara que estaba cantando una canción. Hemos llegado al final del vídeo chicos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Manténganse saludables y con amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.